¡Manas! Ya llegó su misa jotería Ligia Escalante. Te recuerdo que el propósito de esta sección es demostrar que hasta el más macho lleva una jotita por dentro. Hoy te voy a decir qué tipo de jotita eres de acuerdo a la música que escuchas. Si lo tuyo es la música electrónica, eres una jotita juvenil y probablemente muy drogadita, mana. Di no a las drogas. Por otro lado, si te fascina la música pop y oyes desde Lady Gaga hasta Belinda, mana, eres una jotita frívola, superficial y fashionista. En cambio, si lo tuyo es el reggaetón, de entrada eres un chacal. Muy analfabeta, agresivo y sin gusto musical. Y por último, si lo tuyo es el bolero, mana, ya no estás en edad de andar ligando, búscate un asilo y aprende a tejer. Y me despido como siempre, mana, santa, reina, adorada, idolatrada, de la vida, del amor, muñeca, puerca, lagartona, pollodrila. Y no confundan a Luis Miguel con Luis Buñuel. ¡Gracias por ver el video!